Hola gente soy Visto, acá es Juan de Leyenda de Zelda, Link to the Paz, vamos a donde lo dejamos. Estoy acostumbrándome a hablar cada vez más fuerte porque ya va siendo medio obvio que termino o la costumbre a andar hablando bajo. Me seco la garganta como no tiene ni idea, pero... Bien, la acabo de arruinar. ¿Pero no tengo la llave maestra o si la tengo? Si la tengo. No me acuerdo, a ver. Pasan dos días, un par de días de que grabé la última vez. Esto me lleva acá. Piso, rápido, 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 y va para. Va para acá. Va para, te dije, no sé qué es que yo quise decir ahí. Vamos a andar bajando. Vamos a ver si es rápido. Ya, ya tengo que ponerle algo arriba. Sí, ya había activado mucho. Yoink. Es que tengo que dejar una bomba ahí arriba porque no encuentro otra cosa. Ok. Acá no hay nada, corramos. Parece que ese paso me van a matar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ay, me puse en el peor lugar posible. Ay, me morí. Pero da igual porque Al gancho nuevo En que estaba Da igual porque sé que está Ah Está bien, eso fue como La peor poción posible Con el gancho buquilado Lo bueno es que sé que el cofre está ahí nomás Así que puedo aprovechar eso Yoink Está bien, esquivo una para que me salga la otra Olé Rápido, rápido, rápido Otro menos, gracias Rápido, nos movemos de un lado para el otro Y tratamos de matar a este Chao ¿Por dónde era? Ni me acuerdo por dónde estaba el cofre A ver Por acá obviamente no era Muy rápido para que no me dé con el láser Ya estoy con el gancho Así que Corre, 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 corre Acá era Ahí tengo Un bastón Tener el bastón de Somaria Dice que Dice caño Pero digamos que bastón Porque el lado Es correcto Si lo usas estratégicamente Este misterioso bastón Va a ser de ayuda tremenda Ahora sí Vieron eso de recién Bueno, se había quedado Bueno, ya estoy por remorir Pero Este va a poder hacer bloques Y Ni idea Puede que también los haga explotar Supongo Tendría que haberme fijado Ahora que lo pienso Si Los haces explotar también Pensé que iba a ser más a la bomba Pero Funciona igual Todavía sirve Todavía sirve Y el número Simpson Está bien O sea puedo crear bloques mágicos con eso Para donde era que pase Por acá Más o menos Si, estaba por acá Solo que nada que ver Toma Eso es de lo más violento Que debe existir Matar a un esqueleto Con un cráneo Para un esqueleto Debe ser como algo Súper violento Sería como matar a alguien Con la cabeza de otra persona Si lo ven así Si, me tenía que ir más A lo macabro Porque se me da la gana Bueno Otra vez el conejito Si lo podemos ver Ahí está Ok Entonces ahora que tengo El bastón este Rapidín, rapidín, rapidín Porque esto se pone No Ahí está Corre, corre, corre Un segundo Me saltó una notificación Vamos a continuar Dame Vida Gracias A ver Por donde más puedo andar yendo Qué bueno Qué bueno que esa cosa Brilla en la oscuridad Qué lindo, ¿no? Esta no tiene nada Esta tampoco Hice algo de acá No Venía casi Te mato Y no me vas a soltar nada Porque Quién sabe Ahí viene una puerta Por ahí Acá hay algo Que puedo dejar Una bomba Va a explotar Esperemos que sí Bien Ahí explotó Es algo útil En teoría es útil Para acá Ahí va Con poco había y todo Ok Ese me estuvo siguiendo Dame vida Dame vida Dame vida Está bien Creo que Ahí está Es un buen lugar Para andar recargando Alguna otra cosa ¿Por qué no agarré la bombante? No sé No estaba pensando Disculpen por eso Si me quedo por acá No me van a Quedar a dar los lásers El lugar Por acá Está bien Hay uno por ahí Ah sí Estoy cayendo por todos lados Solo tengo que Ponerme en un lugar estratégico Y morirme Como el tarado que soy Está bien Al menos tengo Como una sauna Medio estratégica Para andar Matando Matando monstruos A ver Quisieron dar nada de vida Pero Para Cuestión de recarga Sirio bastante Tomá Vos te morís Vos también Algunos dos Soltó algo ¿No? Quisiera ser la gran indiana De Johnson Y por alguna razón Me salió Yoink Ole Rápido Ahora Corre 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 Ole Está bien Ahora sigamos Con ganas A ver Pronto Tenía que mandarme Por acá Por acá no Ya puedo pasar Por abajo Porque tengo El bastón Tengo que pasar Por acá Sin más Lo maco Por acá Por acá No era No Así Por acá Están Ahí uno De las orugas Terroristas Yoink Mío Tomá Bien Me dio Rupia A su vez De bombas Vale No se Me paso Por acá Sigo recuperando Bombas Mientras más Tengo A la vida Dos Nomás Así que la Asesía Bebe Más Antes Pero Hola ¿Qué tal? Hagan de cuenta Que no estoy Yo sigo Gracias Me perdi una buena cantidad De vida con eso Hay algo por acá Está la puerta ahí Pero creo que no me sirve Para nada Por acá ¿Por qué siempre Se me da por estornudar Cuando estoy grabando No me has preguntas Para que respondan Es en serio Como que Fuera cuando estoy grabando Una estornuda No sé Si hacer algo Tendrá algo que ver Con estar hablando Bastante Yo que sé Gracias Ya pensé Que me había agarrado Algo De la escalera Bastón 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 Rapidín 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 Estaba por decir Ole Pero Justo ahí Gracias Algo más por acá Yo lo he fijado que no Es el proceso tipo Que lo voy a matar igual Por darme el gusto Y ahora que sigo yendo bien Esperemos no arruinarla Por haberlo dicho Se me ocurrió una locura No Pensé que iba a poder Vamos a ver ¿Qué puedo hacer por acá? Ahí tengo algo para andar Cambiando Alguna No, por este lado no puedo Y acá me entraba Así que Se ve bastante raro Cuando me tengo la luz iluminando Pero ¿Para qué me sirve eso? No tengo ni idea Para sentirme un tarado No tengo como nada más En el trayecto que diga Me va A cambiar las puertas No sé para qué lo pusieron ahí Supongo que para que algún nabo le dé O sea yo No están saliendo sombras de acá No están saliendo sombras de acá Bien pero al menos estoy decente Ya estoy por donde estaba recién Puedo empezar a ¿Puedo hacer un par me pasó bien cerca? Bien cerca Cuidado Esto ya es como Clásico Por acá no puedo pasar Olé Está bien por acá Creo que va a ser un mejor lugar para andar Recolectando corazones de enemigos Me sorprende Me sorprende que estas dos antorchas de acá No Hagan mucho Voy a fijarme por las paredes rapidito Me encantaría que estos bichos me den corazones Pero Al parecer no se les dé la gana Acercate un poco así te mato Parece estúpido Está dando la casa contra la pared Debe estar mirando los videos que subo yo Autocrítica Sí por acá parece que se juntan una buena cantidad de bichos A pesar de que salen por aquí al lado Está bien Esto ya no necesito pero Parece que si me ponga pueden seguir saliendo cosas Joint Un poco más No había Conme toda la carga pero No quiero cargarme de la vida completamente pero Me encantaría Voy Estoy más o menos decente Tengo siete corazones Y hay una esfera dragona así que a correr Sí Qué bueno que está en rojo Acá ya tenemos para el jefe Está bien Hay una buena cantidad de cosas que no vi todavía Creo que está por flor más pero No es la entrada del jefe de una Tengo que darles pasos a los ojos ¡Olé! ¡Olé! Y obviamente me voy a terminar matando Tendría que haber aprovechado que arremeto a la vía Pero bueno Hay más cosas que quiero ver todavía igual en esta área No tiene nada No tiene nada Ok, me voy a No sé, darle a uno de los Las palancas no, uno de los cristales Ya se es para andar acá Para andar cambiando las puertas Porque hay alguna que otra cosa que posiblemente me se ha quedado No sé si sea súper importante Pero Está como explorar bien todo y hay alguna que otra cosa El mapa todavía no lo tengo Por ejemplo Está bien, no puedo que Se ve que me esté muriendo acá a la entrada Yoink A ver Alguno de esto lo puedo tirar ¿Para qué está en esto de acá entonces? Aparte lo vio de cerrarme el paso Porque podrían haber puesto uno de esos bloques de pared ahí En vez de uno de estos Que parece que se lo puedo empujar Tampoco marca como que hay otra pared ahí Otra pared no Obvio que no me van a marcar las cosas Si no tengo el mapa todavía Tengo que ver si lo encuentro ¡Olé! Esto no marca nada Y ya Ya pensé que me salvaba Ya saben, esa cosa me odia Y me morí de nuevo Bien En el próximo capítulo ya voy a estar ahí como estaba Frente al jefe Y ahí Sí, la verdad me gustaría explorar un poco más el mapa Como encontrar El mapa Sí, encontrar el mapa Y explorar más el palacio Pero Si llego hasta acá bien No sé A menos que No creo que haya como nada más importante Tengo el objeto importante Así que Aunque no tengo Tiene mucha actividad Puedo hacer un bloco donde se me canta Pero está ahí, ¿no? Ah, es que sabe Gente, si les gustó el video Dale a like Si quieren más Suscriben Todo por ahora Hasta el próximo video Y como me gusta decir a mi Sigan sintonizados Chau 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 Gracias.